Canal FED Con el gentil auspicio de Sweet Chop Chile Mako Sushi La Tiendita del Dragón Z Garden Bar Indobables Chile Narciso Chile Danus Andulch M&G Enfermería Estética Presenta Muy buenas noches, bienvenidos a Fausto Disco Tech Día Mier con lo que se llama, apuerte el aplauso para todos ustedes Para los chicos que continúan en competencia ¿Cómo está el ánimo esta noche? Y por acá chicos, ¿cómo están? ¿Todo bien? Me parece perfecto Oye, primero que todo les voy a contar Como cada día miércoles Que hoy me viste María Cárdenas Así es, María Cárdenas Donde ella me confeccionó Este medio top Con cuello mao Y por supuesto Y ojo acá Con flecos en 18 pilates Y también mis accesorios Son de No Name Así es, No Name Una tienda que ustedes la pueden encontrar En Avenida Italia 1325 Local 3 En donde encontrarán ropa Fabulosa para todos nosotros Y para comenzar Vamos a lo que nos convoca Acá están todos los chicos Listo todavía Se presentarán en grupos Pero un grupo No realizará su show El grupo que no realizará su show Y continúa por supuesto Una semana más en competencia Por ser el más votado Al ingreso de la discoteca Es muy importante para todos los chicos Que ustedes vengan Semana a semana A votar por ellos En la entrada A votación en puerta Hasta La una de la madrugada Quienes continúan en competencia No se presentan esta noche Que sea fuerte el aplauso Para Michelle, Manuel, Jordan, Matichi Y Milenko Que son los más votados Al ingreso de la discoteca Y por supuesto no presentarán su espectáculo Así que el resto de los chicos Estamos preparados Y les voy a contar Que ustedes son el principal jurado Para que estén atentos A todos los espectáculos Porque ustedes son Los encargados también de salvar Vamos entonces con el primer grupo De Christopher Juan Camilo Darwin Y Rey Morales Señor director Ellos también tienen talento Segunda temporada ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Siempre muy importantes sus votos. Tengo un grupo de tres integrantes. Quien va a decidir quien se va, será el más votado. El primero que está en riesgo a ponerse acá y es... Osvaldo, te invito acá por ser uno de los menos votados del grupo y también a Gonzalo. Quien debe decidir esta noche es Osnán. Te doy dos segundos, Osnán, para que pienses a quien eliminas de la competencia. Dos segundos y vamos a dar por supuesto a Canal Femme que está junto a Paris Forever en el backstage para que lo sigan en las plataformas digitales. Y estamos listos, Osnán. Te invito, Osnán, al lado mío. El porqué de tu decisión. ¿No lo tiene claro? Lo tiene que tener claro porque estamos en contra del tiempo y ya tenemos que decidir. Bueno, la verdad que nos vemos en contra de ninguno de los dos y... ¡Gonzalo, quédate! Votaría por Osvaldo. Osvaldo eliminado. Entonces, está decidido por Osnán, quien continúa es Gonzalo y eliminado de esta noche, mi querido acá. Que sea más fuerte el aplauso, por supuesto, para él. Y quiero también que nos des tus impresiones. Quiero decir algo a tu compañero, a Osnán, que está aquí también presente. Cuéntanos. Más que nada decir, las estrellas están en el cielo y, mi amor, tú que vas bajando, estás en el piso. Eres un hueón maricón. ¿Sólo eso quiere decir? ¿Algún agradecimiento para los compañeros, para el público que lo apoya o solamente pelear? Gracias a la gente que vino a votar por mí, a mis compañeros que me apañan todo el rato. Y decirle que... ¡Puta! Lo siento y creo que en el representante voy a volver con todo. Oye, todo el éxito para ti. Y que sea fuerte el aplauso. Y ustedes continúan, por supuesto, en competencia. Y los voy a dejar. Por supuesto, muchas gracias a todos. Nos vemos el próximo miércoles y sigan disfrutando con la mejor música de White Club. Nos vemos el próximo miércoles. Que estén muy bien. Chau, chau.